La información deportiva con Sebastián Vargas Deportiva y urgente, la noticia del mundo del deporte urgente en este momento es que Roger Federer anuncia su retiro definitivo del tenis Cuéntelo señor Vargas Bueno la noticia de última hora señor Hernández le va a encantar a Andresito Porque es de bolas y de raquetas Pero para los amantes del deporte blanco es la noticia que los futboleros nos va a llegar en cualquier momento con Messi y Cristiano Pues a los que el tenis les ha llegado Su majestad Roger Federer anunció su retiro definitivo de las cañas El hombre que podemos decir dividió el tenis en dos partes Antes de Roger, después de Roger Este hombre nacido en Basilea Se retira después de ganar 20 Grand Slam 103 títulos 6 Masters 28 Masters 310 semanas Como número uno del mundo De esta manera se retira Roger Federer El suizo para muchos El mejor tenista de todos los tiempos Señor Hernández Así que ahí sí Como para la reina Isabel Tocó hacer minuto de silencio Yo creo que hay que hacer minuto de silencio En memoria del retiro del mejor tenista que ha dado la historia Colgó la raqueta Roger Federer le dice adiós a las calles Colgó la raqueta el señor Federer Anuncia ese retiro oficial del mundo del tenis Basilea Para los que no saben, queda precisamente en Suiza En Suiza Excelente